como estáis bueno pues nos vamos a decathlon a ver y testear el nuevo culote de invierno van risel de gama alta nos vemos en un momento bueno pues entramos a de caldón de puerto venezuela bueno pues aquí tenemos el que os decía el van risel a un precio de 79 pavos y ronda los menos 3 y 10 grados muy buena pinta con la batana elástica interface también muy guapo calidez efecto perlante y corta viento material super road bikes con tratamiento resistente para una mayor resistencia a los roces en la pantorrillera tiene más adaptabilidad y más comodidad una membrana muy transpirable ahora es que de muy buena pinta y eso lo que os digo entre 3 menos 3 grados y 10 grados también la zona la zona de la cintura de conde de malla corta las piernas ajustadas para el casting que no que no baje y demás ya os digo la batana de la batana de la etiqueta y lo que os digo está muy muy buena pinta así que vamos a probarnos lo venga y lo que os digo es lo que os digo es un ajuste perfecto al tobillo y luego fíjate joder ya tiene un tacto tiene un tacto brutal me gusta sí sí todo el tejido la verdad es que oye sapo por ciento talla m la verdad es que la batana en principio impresionante y por eso fijaos 79 con 99 80 pagos cualquier cualquier culo con cualquier otro culo de otra marca con este tipo de banal badana te vas a los 150 pavos entonces oye viene ya el frío porque por lo menos aquí a zaragoza ha venido de golpe de la noche al día hay que llevar buena prenda como no 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 ha hasta aquí, ¿vale? Ahora lo probaremos y ya iremos, ya os iré contando el resultado pero ya os digo que nada más probadmelo, ¿eh? Muy, muy buena pinta, muy buena pinta tiene el RCO de Bagris bueno lo he dicho, desde Zaragoza con mucho viento nos vemos ya en el próximo vídeo, ¿vale? si te ha gustado, suscríbete ¿vale? y así paramos todos, ¡chao, chao!